Hola nequitos y nequitas, soy Soneko y estamos jugando al Pokémon Cristal Hemos derrotado a estos 3 sabios y ahora pues supongo que tenemos que ir a por su icon, ¿vale? Así que estará por aquí, no sé que Pokémon tendré que echar primero, ah sí, eh... Espera, 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 no sé si tirar... Mi estrategia, que me acordaba de que la he hecho al principio, era hacer pantalla humo al principio, ¿vale? Para que no me acepte los ataques y luego sacar a Veloson para empezar a dormirlo y dejarlo a un toque Bueno, en realidad es para que no me mate esa... Para que no me tiene que matar esa Sider, ¿vale? Que el pobrecito con nivel 21 me da a mí que me lo va a derruir Así que entramos y... ¡Oh! Los 3 perros Vale Raikun se ha ido, Entei se ha ido, pues yo pensé que ya salían Y aquí tenemos a Suikun Entonces, ¿para qué hemos ido...? No entiendo por qué hemos ido por Suikun en la esta Vale Kilava, débil, el pobre a... Ah, bueno, me hace tornado ¡Puf! Pues eso me va a derruir también al... Al otro pobre Pokémon Bueno, primero tenemos a Kilava para hacer pantalla humo Y después... ¡Oh! Danza lluvia, en serio Se me va a quedar en nada sin ataques Porque danza lluvia son 5 Vale, segundo... Joder, me va a acertar todo Con danza lluvia el agua me va a hacer mucho más daño No sé qué ataque de agua tienen Creo que es pistola agua, pero... No me acuerdo Vale, ya empiezan a fallar los ataques Este es el cuarto pantalla humo Pues no, igual... Entonces igual... Salas no me hace falta Si tengo suerte, igual no me hace falta ¡Eh! Rayo burbuja, vale Estoy muertísima Pues me ha acertado el rayo burbuja Me ha acertado el rayo burbuja A ver, entonces... Mis opciones son... Principalmente... No sé dormirlo o paralizarlo Creo que lo voy a dormir Vale, también tiene malicioso Creo que lo voy a dormir Para que al pobre Sider No me lo reviente Creo que Sider tiene malicioso Creo que le dejo con malicioso Por lo menos hacerle un par de maliciosos Y poder hacer falso tortazo Tranquilamente Salas creo que tampoco Prende falso tortazo Es bastante curioso Bueno, tiene dos ataques Que no hacen daño ¿Vale? Que son danza lluvia y malicioso El problema Es que sí que tiene... Rayo burbuja y tornado Y eso me va a hacer mucho daño A la venga Vamos a cambiar de Pokémon Por favor Que ya que no le hago nada Vale Danza lluvia Que se ha despertado No sé Ni cuantos ataque arenas Le había echado Así que seguimos echando ataque arena Vale Creo que con esto van seis Pero voy a echar uno más Que total Capturar un Pokémon legendario Requiere Mimo Principalmente es Mimo Vale Vamos a hacer cuchillada Para bajarle bastante herida Golpe crítico Guay Porque así Golpe crítico Se lo que quita Y no me voy a estar Cortazo venenoso Creo que no me la voy a jugar Lo siento Pero va a ser que no El pobre bicho este Como le haga el Tornado Se me va Al PTT A ver Vamos a volver a dormir Uy Me hace tan malicioso También Vale Vuelve a estar Dormidico Y tranquilito Este pobre Sider Me va a durar Me va a durar más poquito Que ya veréis Bueno si he dormido Como le he bajado la defensa antes No sé si baja la otra más Es que quita muy poquito Es que este pobre No No le ha dado más de sí Vale Deja de llover Creo que con este Ya se queda la vida en rojo Y ya se despertará ¡Ah! ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Se me ha despertado justo En el peor momento Vale Ya está uno de vida Ahora toca dormir Y tirar ultra balls ¿Vale? Con eso debería de atraparlo ¡Qué pena! Que se me ha despertado Y encima me ha acertado el ¡Ah! Me ha acertado el Tornado Pero no me lo ha matado Menos mal Suicun, suicun Vale Ahora sí A tirar Bueno Solo tengo cuatro ultra balls No sé dónde se capturará O sea No sé dónde se comprarán el resto Creo que va a ser Ciudad Zendrino Esto va a ser muy complicado Y eso que tiene la defensa baja Pero Esto ya sabéis cómo va Completamente al atollo Cuatro ultra balls Que no va a entrar Estoy segura de que no va a entrar En la pokeball Esto yo lo paso fatal Porque aquí no entra Ni a tiros Voy a empezar a gastar pokeballs Como si no hubiese mañana Y no va a entrar O sí O sí A la tercera ultra ball Menos mal Vale Registramos los datos de Suicun Me encanta Me encanta Suicun No, no Vamos a darle mote a Suicun Ahora mismo no se me ocurre nada Sí, se me ocurrió un mote para Suicun Que era Norduin ¿Vale? Por el Pokémon roza Genial Impresionante Nunca había visto una batalla igual Verla ha sido inspirador Suicun fue duro Pero ha estado increíble He oído que los poderes místicos de Suicun Invocan a un Pokémon Con los colores del arco iris Lo que ha ocurrido hoy Quizás haga que ese Pokémon aparezca Voy a estudiar más las leyendas Gracias por dejarme asistir A esta fantástica batalla Hasta luego Sí, menos mal que no lucha Porque no me vas a dejar fina Fina Y a ver, ¿vosotros qué? Se dice que cuando la torre de latón se quemó Tres Pokémon anónimos perecieron Fue una tragedia Sin embargo Un Pokémon con los colores del arco iris En otras palabras Ho-Ho descendió desde el cielo Y devolvió la vida a los tres Pokémon Son Suicun, Entei y Raikou Eso es lo que dicen Ah, sí, sí Lo que tú quieras Pero de acuerdo con la leyenda Cuando las almas de los Pokémon Y los humanos se unan Descenderá de los cielos un Pokémon Con los colores del arco iris ¿Quiere eso decir Que el Pokémon legendario está probando a los humanos? ¿Y que es de Lugia? Se dice que las dos torres Fueron construidas para fomentar La amistad entre los Pokémon y la gente Eso ocurrió hace 700 años Pero la idea se mantiene intacta Me parece muy bien Todo muy correcto Esto parece la torre Belsprout Porque esa columna se mueve igual ¿Vale? Por aquí no veo escaleras ni veo nada O sea que Me da aquí Esto tiene que estar cambiado Porque por aquí A Ho-Ho no se captura Torre ojalata Aquí duerme un Pokémon legendario No sé cómo se irá por Ho-Ho ¿Vale? Porque yo recuerdo En el Pokémon oro Si iba O sea Bueno no Pokémon oro exactamente Sino Cuando Cuando terminabas el Pokémon plata ¿Vale? El Pokémon que te dejaron ir a El Pokémon legendario Que te dejaron ir a capturar Era Ho-Ho ¿Vale? A nivel 70 Así que Eh A guardar A guardar Pero vamos Clarisísimo Que no quiero perder a Suiku Bueno en realidad El que quiero es a Raikou ¿Vale? Pero Pero bueno Bueno Menos mal Menos mal Ahora volveremos A Ciudad Kawai Y de allí Cruzaremos el túnel de Es un túnel de hielo Que no me acuerdo cómo se llama Ahora lo miraremos Y llegaremos a Ciudad Zendrino ¿Vale? Suiku se va a quedar en la caja Obviamente No sé ni cuántos Ni cuántos huecos me quedan en la caja Yo estoy súper habladora Madre mía No sé qué me han dado Pero qué se le va a hacer Bueno a ver Vamos a Uy Pues igual tiene que ir más abajo Ahora seguimos en bici También para ir por la cueva Pero como no ves el camino Seguro que tardo más Y Me tuvo que salir El Pokémon salvaje Uy Qué pena Bueno Un Goldin 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 Vale Ya estamos en Vamos Ya hemos llegado a Pulo Caoba Ya se lo queda Ese corriendismo Espera tú que me cuentas Visita la tienda de la abuela Hay cosas que solo ya tiene Sí pero va a ser que Ultra Balls Como que no Pues nada Esto tenía algo ¿No? Que más adelante Que más Vale Sí Esto fuimos el otro día Por ella Ya ni me acordaba A ver Habíamos luchado Contra este tío Que tenía pájaros Vale Esto no hace falta De este tío Ni cosas raras Creo que es un poco Laberíntico O sea En plan Puzzle Porque hay que ver Para Deslizarte por el hielo Tienes que saber Más o menos Por donde vas Ops Vale No Jolín Es por donde tengo que tirar Vale Creo que me tengo que quedar Pillada En esa En esa piedra O sea Si consigo Hacer el El puzzle Al revés Conseguiré Ahora Bueno y por aquí Ops Pokémon salvaje Yeee Un Delivert Bonito Delivert Pero que no nos interesa Para nada Así que pasamos Del pobrecito Delivert Y a ver Este es otro puzzle Jolín 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 Vale Ahora sí Para encontrar La MO 07 Creo que es Cascada Esta es de las Obligatorias Madre mía Que no Que no puedo salir Si no Ahí Otro Pokémon salvaje Golbat Este sí que me da mucho asco Este me da mucho asco Porque como es tan rápido No te suele dejar escapar Pero bueno Kilava con su nivel No debería de tener problemas Vale Hay escalera Malditos Pokémon Por cierto Sigo sin enterarme De como se llama La cueva de hielo Esta Vamos a llamarla Cueva de hielo Vale Hay que utilizar fuerza Menos mal que llevas Sandrio Normalmente Fuerza es una de meo Que se utiliza en todas partes Una vez que te la da Una vez que la consigues Normalmente en todas las cuevas Y cosas de estas Tienes que utilizar fuerza A ver Creo que lo que voy a hacer Es quitarme la Bicicleta Tengo repelentes Porque si no Igual es un poco coñacete Vale Por lo menos tengo aquí Un repelente Cuidadito aquí Que la puedes liar ¿Eh? Vale La piedra cayó ¡Ay no! Que idiota soy Joder ¿Cómo puedo haber sido tan idiota? Es que si no No puedes salir de aquí Hay que bajar todas las piedras No entiendo muy bien Que tonta soy Creo que por aquí abajo Puedo Está Está muy complicado A ver Tengo por ahí Otro repelente Y luego si no Pues tiramos de super repelentes Es que si no Los Pokémon Se van a poner muy pesados Vale Eh Tengo un pequeño problema Es que esa piedra No tenía que haberla movida O sea Es subnormal A ver Aquí como tiro yo la piedra Vale Creo que ya sé cómo es Por aquí A ver si mi inteligencia No me va mal Y la última Que se Que la he liado Que es esta de aquí Bueno Ah Están aquí todos los repelentes Posibles Voy a ir a comprar más Creo que la última Que me queda Si no me equivoco Tengo que hacerlo Por debajo Vale Porque este agujero Lo he cubierto Si Este está cubierto Es el de arriba Es que lo he hecho mal La de veces Que hay que mover La piedrecita Para meter El agujerico Este Atención Vale Todas las piedras Están encajadas En su Correspondiente Agujero Y creo que Principalmente Pero cómo Puedo ser tan retrasada A ver Ah Vale Pues era así 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 Y no Pues hijo No lo sé No me cuadra A mí esto Puede Puede que sea así Uy Menos mal No encontraba El punto De partida Vale Sé que tienes Que el círculo Pero claro No encontraba El Y esto Ah Golpe roca Podría utilizar Pero Creo que no es Emeo No es Emeo El golpe roca No es Emeo Es como golpe cabeza Uy A ver Es que a lo mejor No me hace falta El golpe roca No me hace falta Toma Antiderretir Palas acá Todavía tengo por aquí más Ajá Consíguete tu Ezo Vale No 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 Supongo que ya Que dar la vuelta Ah No quería hacer eso Pero vale A ver Parece que este es el último punto Sí Lo bueno A ver Cómo Cómo era esto No A ver En este punto Ya no tengo Tu tía Vale Sí Es que Pero Pero ¿Por qué Bajas? A ver No es Oh Ahí va No tenía repelentes Y me había acabado ya Uy Ni me he coscado Madre mía Pues Nada Habrá que salir aquí Luchando contra todos los Pokémon salvajes Posibles Existentes Y por existir No me queda otra Joder Todavía me queda más Que os quito Y por debajo seguro que hay algo Algo que como lo quiero Pues Voy a por ello Total para un hierro Pues no sé ya si mereció la pena Bueno Esto era más fácil Hay que reconocer que ese último era fácil Ahora proteínas Madre mía No hay algo un poco más útil No Quiero eso Más PP Vale Esto Esto sí es útil Esto sí me gusta más Oh Por fin Ciudad Cendrino Gracias Y tú ¿Qué me cuentas? Wow ¿Has venido por la ruta helada? Debes de ser genial Sí Lo que tú digas Creo que por aquí Había algo ¡Oh! Dragón eres genial Pero no lo tengo ¿Tienes un dragón en el hembra? ¿Quieres cambiarlo por mi Dodrio? No 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 quiero que me Que me bugueas No quiero Gracias Gracias Au Voces en mi cabeza ¿Cómo? Estoy escuchando la radio Joder Así que está rota la ROM esta Voy a curar a los Pokémon Aunque no han hecho nada No sé yo si voy a tener que entrenar a la cueva helada ¿Vale? Bueno, son Pokémon de tipo hielo Pues entre Kilava Bueno, Kilava sobre todo Va a ser el que más haga Vale Y a ver cómo hago yo Para derrotar a Débora En primer lugar Bueno, parte de super pociones y cosas de esas que tengo que comprar Pero para dar y tomar A ver Ultra Ball Por fin Tenemos Ultra Balls por aquí Vamos a comprar unas cuantas Que ya era hora De estos también vamos a comprar Y... Oh Bueno Me queda así Sin... No, mira Estaba viendo Estaba viendo Espera un momento Estaba viendo esto de aquí Max Repel Por favor Quiero 5 de estos Y... No Jolín Que quiero vender A ver A ver Vaya Antidote Esto fuera Esto fuera Creo que no hay Pokémon de tipo La Antiken Vaya Antiderretir Me ojata de tipo hielo Esto se lo podría poner así La verdad es que se lo podría poner Tierra Proteínas Bueno No meto Vale Comprado Todo perfecto Y ahora tenemos que ir A... Al gimnasio ¿Quieres que tus Pokémon Olviden algún movimiento? No Pero vale Gracias Por decirme solo eso En Ciudad Andrina Viene un clan Que puede controlar A los dragones A su antojo Por ello Hay muchas leyendas Acerca de dragones En esta ciudad Esto es un Dratini Fijo Es un Dratini Es que se veía la lengua Dratini se puede capturar Aquí salvaje Eh... Todos los expertos En dragones Vienen de Ciudad Andrino O sea, sí Como Lance Y como Débora Pero porque se me juguea Tanto el juego No tiene sentido A ver tú Bueno, tú no me tientes No me provoques Vamos a ver el primero A ver qué es lo que me dice Tu primer combate Contra dragones Tu primer combate Contra dragones Te mostraré Lo fuertes que son Tu primer combate Contra dragones Solo están Dratini Dragonair Dragonite Y Sidra O sea, Sidra Kindra Bueno, me saco un Dratini Vale, sí Es un dragón Es un dragón Lo reconozco Es un dragón Bueno, y para eso Tengo a mi preciado Seal Que es un mata dragones Podría haber llamado Mata dragones Así como No me Chetes Seguro que esta cosa Tiene furia dragón Ataque más asqueroso Nunca he visto Menos mal que es Ya estos niveles Que tienes más vida Vale Con un nivel más pequeño Dices tú Me cachis en la leche Merche No te paralices, eh No te paralices Que si no Me dejas Y En teoría La vida esta amarilla Tenía la mitad perdida Se puede quedar a uno Pero no Menos mal Ahora sí Sí, sube al nivel 34 No sé cuándo evoluciona La verdad Y le quedan tres más O sea Y le quedan dos más Y solo tengo esta cosa Para matarlo ¿Qué voy a hacer yo? O sea Todo es Inútil Contra los dragones Los dragones Dan mucho asco Lo reconozco Dan mucho asquete A ver si me lo puedo cargar Como esta cosa no tiene Es inmune Al onda trueno Que yo sepa Me hace el furia dragón Directamente Ha dicho A tomar por saco Bueno Por lo menos Salas aguanta Otros dos toques De furia dragón Haz crítico Por favor Pues no No quiero hacer crítico Ha dicho que no Y es que no Vale Ah y el crítico Sale ahora ¿No? Menos mal que es un ataque Con crítico Pero no Vale Y el último Es un dratini También Pues me la jugaría Pero no Vamos a ver Si puedo Dormir a este dratini Pues va a ser que no Pero el a mi Si me acierta Muchas gracias Ala Otra vez con los furia dragones Joder macho Acierta algo ¿No? Estoy paralizada Esto se ralentiza Mazo Está totalmente paralizado Gracias No me ha servido De nada Vaya Inutilidad De Pokémon ¿Eh? Para esto lo tengo Para morirse Para fallarme Los dos ¿Hipnosis? Y ¡Hala! De hecho Es más No sé si No sé si paralizarlo O dormirlo Bueno Vale ¿No? Eh Pesadito Con el furia dragón Vale Sacamos Las alas Espero Que se lo cargue Un par de turnos Por lo menos Tendrá que estar Dormidico Bueno Sale No sale El crítico Por favor ¿Por qué ¿Por qué me hace Sufrir tantísimo? Bueno Vale Por lo menos He seguido El juez Pero es que Tener un ataque Que hace críticos Y que no haga críticos Me revienta un poqu... Otra vez No hace lo mismo Bueno Entrenador Guaypolo Ha perdido ¿Han perdido Mis poquemodragón? Anda Mira Por fin Evoluciona Seale A Dugon Esto me va a venir Muy bien Esto me va a venir Pero vamos De perlitas Es precioso Hay que reconocer Que Dugon Es precioso Enhorabuena Tu seal evolucionó En Dugon Precioso Pokémon precioso Donde los haya Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Voy a entrenar Porque si no Se me va a hacer Como que Un poco imposible El gimnasito este ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau